Cuando era un niño, desde aquella altura, miraba al norte y entrecerrando los ojos, iba quitando todo lo nuevo para dejar las ruinas del molino en su silencio. Y atendía el llamado que tenía para mí su misterio. De pronto, vi los cuernos de un ciervo entre la maleza y, asustado, salí corriendo para mi casa. En la mirada muda del niño que era, no sabía si había salido del monte o del recuerdo del incendio del molino. Música 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 las vacas estaban abajo en el estable y con el calorcito las vacas vivían, o sea, era muy duro, muy duro. En primer lugar sentí el contraste, los nombres suizos alemanes, que no lo sabía pronunciar, de los alumnos, en primer lugar. Hubo una actividad de producción totalmente distinta, no era la cadenaría pura y el lugar que yo conocía de extensiones y lejanías, sino era de cercanía, es decir, es una sociedad distinta. Y como yo pensaba que venía por dos años, porque después me iba a ir, porque no sabía para dónde, pero sabía que era para el interior, me dije yo a estos suizos les voy a sacar todo lo que saben, que es la mejor manera de uno enriquecerse, es decir, conocer el lugar, conocer la problemática, conocer las relaciones, conocer el grado de pertenencia, conocer eso que toda inquietud intelectual lo da. Venían, todos venían como agricultores, pero algunos declaraban, bueno, que relojero, que carnicero, que se yo, pero esos más bien no tenían interés, el gobierno acá lo que tenía interés es que vinieran a colonizar, a producir, ya sea lechería, o sea, grano, o lo que sea, pero un relojero no les interesaba mucho, carpintero sí porque lo precisaban, pero bueno, uno de mis ancestros había sido soldado, mercenario de servicio a Napoleón, y bueno, hasta el día de hoy perdura la Guardia Suiza en el Vaticano. Vamos a decir, iban a la lucha por el peso, no les quedaba otra, a ver, ocho o diez hermanos en un pedacito chico de tierra, incluso allí tenían algo muy razonable, injusto desde un punto de vista, pero muy razonable por el otro, el mayorazgo, el hijo mayor era el que heredaba. Un ejemplo, vos tenés veinte hectáreas, y tenés diez hijos, veinte hectáreas en diego te toca dos hectáreas, y ese otro otra vez otro ocho diez hijos que te queda un cantero. Entonces, era evidente que uno tenía que heredar el patrimonio ese y los otros arreglarte como Dios te ayude. de ahí que venía. El tirol es... tengo acá el escudo, mirá. Este es el escudo, ve, tiene el sombrero. Pero en realidad los suizos tienen, los otros cantones tienen otros, otros sombreros. Pero este es el que se ha hecho popular acá, porque vinieron muchos tiroleses. Y me parece que el tirol no es un cantón de Suiza. A la gente, por ejemplo, les llama pila de atención ahora, cuando vienen a Nueva Valencia les llama muchísimo la atención esto de los cantones en las puertas. Hace muchos años que se puso esto de moda, ¿no? Al punto de que hay en el pueblo cantones de lugares que no existen. No tienen cantones. Porque si vos sos de descendencia suiza es bárbaro porque tenés un cantón. Pero si vos sos de descendencia, por ejemplo, yo qué sé, vasca, no tenés cantón. Pero los tipos hacen cantón y lo ponen igual, ¿entendés? Este es Argao, es de Suiza. Como era de esperarse, digamos, las costumbres y, digamos, las tradiciones se han ido, no sé si perdiendo, pero difuminando. Se han ido mezclando con personas que tienen otro tipo de origen, porque obviamente la colonia no está acercada por un muro. Y hay muchas personas en la zona que no son de origen suizo y que tenían su cultura y su religión y su costumbre. El que pensaba que venía a hacerse la América, realmente la América, como juntando oro, en California estaba frito. Y acá era laburar y laburar. Incluso los primeros años, yo no me acuerdo ahora quién vendría a ser de mi familia. El cuento sí dice que pan no había, entonces comían polenta, como pan. Y la pobre vieja, a los dos o tres años, cuando más o menos pasaron las hambrunas y tenían harina y trigo, la polenta nunca más, ni que le hablara. Es decir, la enorme capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, que es de toda la sociedad, ¿no? Que yo diría de casi todas las colonias agrícolas que estaban en su descendencia. Y además, lentamente fueron desprendiéndose de su pasado, no obstante una capa que yo creo que por no pensar, y me estoy adelantando, hasta ahora trabajando con una serie, con una suerte de postal. Ya no es la vieja colonia. Hoy es una zona, un espacio, un territorio de agroindustria. Ahora, vamos a ir. Gracias por ver el video. ¿Y esto dónde estoy? Ahora sí que no, esto no lo ubico. Un molino de agua, pero esto no es de acá a la vuelta. Me descolocaste. Bueno, ¿ahora cómo hago con el dedo? Ah, pero para un poco, esta tiene que ser la foto, una cosa del molino bonjour reconstruido. Se me ocurre otra cosa, no sé. No, pero sí, es probable. Ah, no, pero parate, 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 que ahora sí te pillé. El molino quemado, reconstruido con tecnología nueva. Tiene que haber sido muy lindo eso, Che. Y aquí aparece el molino, pero yo ya también ya venía buscando los personajes, ¿no? Y aparece el molino como uno de los paseos a donde había nucleamientos en torno a él. Bueno, ¿quién era el molinero? Bueno, ahí ya no me supieron decir. Después yo me tuve que buscar a la gente que ya sabía, bueno, y con el nombre del molinero, y empezó a buscar, a buscar, a buscar. Estas vienen siempre, cada vez que yo hago un paseo guiado, las banderas están acá. Nuestro país, y el país de donde vino el dueño del molinero. Este lugar se empieza a construir en el año 1872. En el 76 comienza a funcionar como molino harinero, y además todo el tránsito que pasaba por la calle se cambia hacia este lugar, porque encima de esta represa, Luis Vigny fabrica un majestuoso puente de madera. Ahí se cobra el primer peaje del país. Del año 76 al año 81, todo esto es un éxito, marcha todo bien. El molino instalado en el medio de las colonias agrícolas, el trigo sobraba, todo funcionaba muy bien. El peaje era un éxito, la deligencia no tenía que esperar dos o tres días que bajara al arroyo para seguir su camino, todo funciona bien. De 76 al año 81, ya que en 1881, el 7 de marzo, este lugar, el gran molino paso de la tranquera, orgullo de la colonia suiza y del Uruguay, amanece envuelto en llamas. Música Ginebra del Águila, Neuschatel y el Valis. Esta es una sociedad que siempre tuvo una manera un poco quizás fanática de conservación de las raíces, ¿sabes? Algo que es raro, ¿no? Es como que hasta hace unos años era como que estaba bueno tener un nombre complicado de decir. Yo qué sé. A mí, pero eso es personal, me parece un poco, por ahí, una búsqueda de identidad como rara, porque estamos hablando de terceras o cuartas generaciones. Hay como una identificación con una cosa que para la mayoría es desconocido, con una cultura y una tierra que para la mayoría de la gente es desconocida. O sea, a ver, la gente tiene palabras que están incorporadas porque por ahí en tus casas se incorpora una palabra que venía de tus abuelos. Hay comidas, hay una identificación con Alemania, Suiza, no sé qué, como muy fuerte. Yo no sé, personalmente, yo no sé qué tanto forme parte de nuestra cultura hoy. No sé, una anécdota chistosa. Estamos en un país donde la música típica es el candombre. Hace, yo qué sé, pero no muchos años se formó una cuerda de tambores, ¿no? Albecia. Acá no había. Y sin embargo, los Alpenflagen y no sé qué, esa música, yo le digo Yorelei, esa, que está muy bien también, pero esa la tenemos todos grabadas en el cerebro. Y acá no se tocan tambores. Es raro. Los cantones tienen trajes de fiesta y trajes de trabajo, vamos a decir. Pero es como acá, ya no ves en Suiza a alguien vestido de suizo, como acá ver a alguien vestido de criollo no lo ves. Yo tuve la oportunidad de viajar a Suiza y es muy emocionante, ¿viste? Porque ver que nuestros bisabuelos vinieron de allá y ver como los ves en las imágenes, en las películas o así, tal cual es. Yo fui migrante varios años, ¿no? Y todo inmigrante tiene o le queda una visión muy romántica de su patria, ¿no? Que por ahí no es tan real. Nos quedamos con esa cosa de… Yo qué sé, yo me acuerdo, yo me llenaba de locos diciendo, no, porque los uruguayos, porque los uruguayos… Y en realidad el que miraba decía, pero esta, ¿viste? Claro, porque uno siempre se lleva y te quedan en la memoria las cosas como más lindas de tu tierra. Y a la vez es lo que vos más querés mostrar, ¿no? No. 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 No, no. Es mal, lo puedo repetir 2 o 3 veces, pero no sé si lo quiero más largo… ¡Gracias! 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 El Molino Quemado es un lugar de Nueva Alvesia lleno de historia y misterios. Se quemó el 7 de marzo de 1881. Su dueño era un francés llamado Louis Vigny, y una serie de muertes luego del incendio, como la de Elisa Nidenger. Sí, sí, dale, dale. Y el capataz Odolfo Kunz. Sí, sí, dale. Tengo miles de estas. Oh, qué aporte. El molino siempre fue una pasión por las historias que ha tenido. Yo iba de niño más bien a pescar y a pasear, y como acá yo hago cuatro cuadras y encuentro la vía del tren, yo por la vía del tren llego perfecto al molino. Entonces íbamos, íbamos a pescar o íbamos al molino, era un atractivo. Siempre fui por eso, fui de chico y con varia cantidad de gurises. Íbamos a dar una vuelta. Y además por ver todo el entorno del molino y toda su anécdota que tenía. Porque acá en el pueblo siempre el molino tuvo su anécdota. Nosotros no vivíamos muy lejos. Yo vivía en el campo. El molino quemado sabíamos que existía y a su vez yo vivía al lado de la vía del ferrocarril, cerca de la estación. Y el molino quemado está como, es como una subida donde está la vía del tren. Entonces yo me acuerdo de las locomotoras de vapor, que cuando subían ese repecho y que iban con muchos vagones, se sentía que hacían cuatro pesos poca planta. Porque la máquina de vapor tiene un sonido así cuando no puede, vamos a decir, cuando va muy forzada. Y me acuerdo que mi mamá decía, ah, dice, mirá, la locomotora no puede porque está subiendo el repecho del molino quemado. Esa era la primera versión del molino quemado. Pero yo de chica nunca fui. Sí lo conocí por fotografía. Que compré una fotografía en un kiosco, porque para mí era un misterio el molino quemado. Como nunca había podido ir. Y sí, yo les digo que todavía la tengo, la fotografía en blanco y negro. Yo cuando voy con mi familia, por ejemplo, llevamos un mantel ahí, comemos abajo de los árboles, porque hay buen espacio. Y ahí, tipo, juegas al fútbol, a la mancha, a la escondida. Te podés jugar a muchas cosas. Eso de las leyendas, porque en ese momento nosotros lo dejamos aparte. Porque estando con mi padre, yo sé que no me va a causar nada. El vino a estar con familia, digamos, ahí. Causa del incendio, parece que fue por un pleito, juicio de corte. Hombres de la familia, no sé, fecha más o menos, 1890. Y esto está bien seguro que es 1881. Solo recuerdo todavía muy claro que los marcos de las puertas y ventanas tirantes estaban quemados en parte. Y en partes del piso se podía caminar de un lado al otro. Recuerdo que había grandes canales donde corría el agua para las turbinas. Todas las ruedas de hierro existían cuando ya salí de Colonia Suiza, hace 66 años. Se llamaba Paso de las Tranqueras porque había una tranquera para entrar al viejo molino. Y bueno, acá hace un dibujito de cómo eran las tranqueras. Unos palos con agujeros y unos pasantes. Y bueno, que se podía abrir. El molino quemado, o sea, al paso de la tranquera, en los domingos se llenaba de gente que venían de Nueva Albecia y de Rosario, inclusive. Recuerdo que siendo muy niño había muchísima gente y de Rosario venían vendedores de golosinas, de gaseosas, a ofrecer ahí. Esto demuestra la cantidad de movimiento que existía. Y las personas que íbamos, que éramos chicos, jugábamos, yo que sé, al fútbol, en el agua, con desconocidos. Y nos prometíamos que el próximo domingo íbamos a volver. Tal vez nunca volvimos a encontrarlos. Este es el club artesano, es una exposición que hubo muy grande en un 25 de agosto. Es el gimnasio que recién se estaba construyendo. Y ahí, como ven, están armando el tren de Trocha Angosta para salir a la... O sea, cobraban un breve ticket y ahí estaban haciendo el gimnasio. Que después de una tormenta grande, el gimnasio se cayó una pared y lo volvieron a reconstruir. Y vos fijate lo que yo te hablo de Nueva Albecia, que cuando quieren hacer algo, se junta todo el mundo y labura a destajo y honorariamente, ¿no? Y lo lindo de estas películas es cuando vos las mostraste, la gente se recuerda a todo eso. Y esos eran los famosos desfiles que hacían en aquellos tiempos, ¿no? Viste, con su banderita, su vestimenta. Hacían maratones, se llevaban, se hacían postas, ¿viste? Ahí lo ves con la antorcha. Y esos grises hoy en día son padres, algunos son abuelos, hay directores de escuelas. Ahora todos colgorios y por eso te ves, viste, que Nueva Albecia tiene esa característica, cuando se unen para hacer algo. Ahí, ves, ahí estaban para entrar al baile de larga duración. Este, que el que ganó, le ganó al primero porque esa calambrón no aguantó más. Y bailaron como, capaz que de una semana bailaron. Y todo, yo paso horas, horas mirando este material y filmándolo, me encanta. El molino se prendió fuego y ella estaba adentro, entonces también se quemó y se quería apagar el fuego ella. Claro, pero en realidad, en realidad, me parece, no tengo muy claro, que como esa mujer tenía un amante, o sea, lo estaba engañando con otra persona, esa persona, el esposo, digamos, me parece, no tengo muy claro, que vino y prendió fuego el molino. Y ahí estaba ella y adentro con su amante y su hijita, chiquita. Y había un caballo también, que se dice que también el caballo se cayó con ella, se tiraron juntos, no sé por qué, pero me parece que sí, que se tiraron juntos. He escuchado varias historias, por ejemplo, que había un amante, que la mujer tenía un amante, que se escapa a la noche, que lo tirotean, que otro supuestamente que había una deuda grande y lo prendieron fuego y cobró el seguro, que esa para mí puede ser una de la parte que me queda medio claro que puede haber sido. Pero yo siempre he escuchado esa leyenda. De repente las creo, de repente no las creo, o de repente me gusta quedarme en la leyenda. No, en serio lo quemó. ¿A propósito? No, porque se dice que la mujer estaba con el que cuidaba de los caballos, entonces el hombre se enteró y el hombre de los caballos lo mató y lo mandó con un caballo y a la mujer la tiró al pozo. La otra versión, que por eso el molino se quemó y no se sabe por qué, porque no saben por qué se prendió fuego, es que la señora del molinero era una mujer muy bonita y estaba descuidada de su esposo y que aparentemente se había enamorado de alguien más, por eso ella parece muerta en el río, se supone, y después el mismo molinero prende fuego al molino. También hay una leyenda que ya estaba parada y se peleó con él, él la cuchilló y la metió a un pozo y ahí la tapó todo con hoja, y ahí un pozo ahí tapó con hoja, pero mi papá se metió ahí para hacer el cozo y no había nada. Había un ventilador nada más y no había nada. La justicia nunca logra resolver nada, la justicia cierra los casos sin poder esclarecer nada, un molino que se prende fuego misteriosamente, una chica desaparecida, una accidentada, un suicidio. Por ahí queda lo que es la historia oficial, nunca se resuelve nada. La explicación a todo esto, por qué pasan tantas cosas, porque un molino se podía prender fuego, era normal, pero pasan mucho más cosas. La explicación es una leyenda oral que se ha ido transmitiendo de generación tras generación. Nos cuenta esta leyenda que Elisa era una mujer muy bonita, rubia, joven, estaba casada con un hombre lleno de responsabilidades, y que una tarde, mientras ella lavaba ropa al lado del pozo y habían pasado montones de carretas y montones de gente a caballo, de entre la polvadera de repente un hombre se le acerca y ella le habla y Elisa se queda, es el amor de la vida. A los pocos días ya empieza su recorrido cuando iba al Rosario, buscar cosas para los chiquilines, el pueblo más cerca que tenía todo era Rosario, y empieza a tener encuentros con este señor misterioso. Se empieza a comentar en la pulpería y Adolfo se pone muy nervioso con esto. Un día se lo comenta a Luis Bigni, que era un hombre muy inteligente, muy de mundo, lo que le está pasando, y Luis le dice que para descubrir si alguien lo engaña, no lo mejor es hacer un viaje, inventar un viaje y nunca concretarlo. Eso hizo Adolfo Cunha. Le dijo a su familia que se iba, cobraron la harina a Montevideo, desapareció, se fue, pero en las noches hizo guardia en el lugar. A la tercera noche de hacer guardia sintió los cascos de un caballo que atravesaba el puente y una ventana del bolino que se abría. Ahí comprueba, se hace realidad la sospecha que él tenía. Cuenta la leyenda que Adolfo mata al amante adentro del molino, que la persigue a ella con una pala enardecido, furioso por los celos, y llegando al agua, la alcanza, la golpea, y ella cae al agua. Por eso él al otro día le inventa a la policía que al caballo la golpea. Adolfo Cunha 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 Tiempo, arma sobre la mesa Tejera Tres Alonso Tres Tulón Dos Bermúde Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero en los primeros años todos los suizos, el sonido de una corneta, un clarín, una cosa de esas, estaban todos en cuestión de minutos ahí en la administración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos, vamos a conocer este lugar. Gracias por ver el video. Hoy, que han pasado tantos años, tenemos mucho más información documentada que lo que contaba Boy en aquellos años. Eso es una de las cosas que hay que aclarar, que lo de Boy se trata de una novela con datos, algunos verdaderos y otros tomados de su imaginación y también de gente de la zona que opinaba sobre lo que había pasado hacía 40 años atrás. Eso también hay que tenerlo claro. En este mismo lugar, en el año 1920, se paró Antonio Soto. Para mí es muy emocionante. Y que sepa que sepa que sepa que atrás de cada emprendimiento hubo un hombre, hubo un hombre, hubo una mente brillante que fue capaz de crear estas cosas. Cuando se quemó el molino, uno de mis abuelos era un niño. Y algo recuerda de lo que le contaron sus padres, ahí es donde aparece la infedilidad. Bueno, eso de la esposa del molinero con el señor Viñí, que era muy mujeriego, ¿verdad? Y que el marido la mató, o sea, Kunz, y que después se suicidó. Otras versiones dicen que el propio molinero, el dueño del molino, mató a Kunz, ¿verdad? Otros dicen que un caballo, cuando la mujer fue a hacer algo con un caballo al tajamar, el caballo la golpeó y la mujer se ahogó. También se hablaba de una tercera persona, de una cuarta persona, una empleada que la habían matado y la habían arrojado en el pozo. Esa muchacha, yo no la encuentro en la historia, pero yo ahora, ¿con qué la saco? Yo en esa documentación, la declaración que hacen, no aparece una muchacha desaparecida. Aparecen en los documentos de la muerte del molinero, incluso está el certificado de difusión, también el molinero de Elisa Nideger, ¿no? Pero esa muchacha que sería un misterio que hubiera desaparecido, ¿no? Bueno, yo creo que el interés tuyo pasa por averiguar o tratar de averiguar a través de las cartas qué fue lo que sucedió acá. Entonces yo te invito a que este mazo de cartas, que es un mazo de tarot, me escojas tres cartas de allí y vamos a interpretarlas. A ver, trata de pensar, antes de escoger la carta, en si se podría llegar a una conclusión acerca de lo que sucedió en este lugar. ¿Otra más? Puedo presuponer, como cualquier otra persona puede presuponer, pero, o sea, a ciencia cierta, no. Yo supongo que lo pudo haber quemado, no sé si directamente el dueño o por intermedio de otra persona, porque se habían suscitado varias controversias en relación al molino, porque si bien la idea era muy buena, el molino que estaba enclavado en el centro de la zona que cubría Valdense, no Albecia y Rosario, también un poco propiciaba el monopolio del procesamiento de la harina de esa zona. Para hacer funcionar el molino tenía que cerrar la presa y ese, al costado del molino que corre un camino, era la vía de comunicación con Rosario y con Colonia del Sacramento. Y él, al cerrar la presa, le hacía crecer las aguas del arroyo y no se podía pasar. Y tenía permisos para cobrar peaje. Entonces había como una cierta situación con la Colonia. No era muy querido. Y también se dice que el molino no daba ganancias. Y que él tenía un seguro y que lo mandó a quemar. Ya no se habla más de un accidente, porque al haber como una cosa ahí como oculta, como poco clara, da como que la posibilidad de que por ahí no haya sido un accidente. Y finalmente, la última carta, nos muestra un arco iris donde, a nivel de suelo, una pareja con sus hijos, que están jugando junto a ellos, tratan de contemplar lo que han hecho en su vida. Y encima hay un arco iris compuesto por 10 cartas. Hemos visto que el número 10 es el número 1, en realidad. Porque hay que sumar los dos dígitos que nos van a dar 1. El 1 es el número del comienzo. O sea, la historia parece que vuelve a repetirse en este lugar de lo que una vez sucedió. El molino queda ahí quemado, los muertos quedan muertos. Y no sé, no sé, sabía más nada de eso. Yo no quise buscar más por la... Indudablemente tenía un seguro. Y hay gente que dice que los cobró y se fue a Francia. No sé. Es decir, hay una cosa que se pierde. Y después hubo un interés en la zona. Yo no sé si por la novela de Soto o de qué, o de la misma población, por un interés de que siguiera siendo ruinas. Y también eso significaba separarse de la historia y quedarse cada vez con una leyenda a la que siempre le podemos seguir agregando capítulos variantes. De acuerdo a nuestro interés, de acuerdo a nuestro interés, de acuerdo a nuestro sentimiento, de acuerdo a nuestras emociones, y de acuerdo a nuestra cultura, y de acuerdo a nuestra imaginaría. Y me pregunto si todo aquello de esa muchacha, que en la historia yo no la encuentro, pero no me animo a matarla en la historia, no es del folclore de la montaña. Y me pregunto si todo aquello de la montaña, no es del folclore de la montaña. La montaña La montaña Hay una paloma que ustedes no sé si recuerdan, en todas las veces que fueron al molino, una paloma que camina, que camina, generalmente está sola, que tiene las alas marrones, ¿verdad? Y esto es muy personal. En mi casa en Paraguay existen también, y tiene un sonido melancólico. Esa paloma, lástima que no pude ir con ustedes para identificársela, es una paloma que generalmente camina sola, y eso cuando yo voy llegando al molino parece que las palomas, esas palomas que andan generalmente de a una, cantan como, no sé si recibiéndome o es casualidad que cantan, pero yo lo tomo como que me están recibiendo, recibiendo, y llegué a la conclusión que el canto de la paloma no es melancólico. La melancolía la tengo yo. Gracias. 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 Si quieres quedar quieto ¿Qué pasa más? Callate, salí ¿Dónde está tu celular? ¿Qué hora es? No 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 Es un gato anunciando Ese río Ese es un gato nozano ¿Y por qué lo haces seis veces? Sí, seis veces cada vez a qué hora Mira un gato alzado Todas a tu hora No 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 Porque siempre me quedó que ha pasado una mujer Con una túnica blanca Y unas cadenas golpeando Y yo te puedo decir que he ido de chico He ido ahora, que voy ahora A veces paramos ahí porque es un lugar místico Y ya no he visto nada Realmente las mujeres esas no las encontré nunca Incluso un día hicimos una excursión con una carrera de guris Armamos unas carpas Y no dormimos del susto que teníamos Y nunca Yo no vi nada Yo no vi nada Y no creo que haya Que haya otro misterio No vi nada Pero era toda la historia De aquello que se había prendido fuego De que la mujer se había muerto Que el tipo se mató Que había un amante Todo eso Nunca encontré nada La única vez que nos asustamos Una vez que entramos ahí Había unas vacas Y salieron atrás de unos talas Y ahí Y esto Y eran unas vacas de un vecino Que se ve que las largaba Digamos que no se sabe Si de la leyenda es cierta o no Alguna gente dice que sí Y otras que no Hay unas personas que son creyentes A esas cosas Y hay otras que no Por ejemplo Pero yo no Yo cuando Dámelo cuenta Y lo escucho Porque Pero creer no creo que Porque ya Te quedás ahí Pensás que no Pero yo creo que pasa En algún día Digamos especial Un día de Halloween Un día que sea especial Para Para Capaz que pasó una vez Una persona lo vio Capaz que esa persona Le contó a otro Y no No es de la No es de la primera boca Que lo escuchamos Lo escuchamos como de La Como de la Veinte o menos De una leyenda De esa De esa muchacha Desaparecida Es fácil Que alguien Predispuesto A verla La vea Y más donde Se una La majestuosidad De ese paisaje De ese monte De esa luz Tan particular Que tiene De esa Sugestión Que tiene Este paisaje Ahí podés ver Cualquier Lo que tú Quieras soñar Ahí indudablemente Lo vas a soñar ¿Parece una foto real? ¿Parece una foto real? Viste, que bien hecho que está. Es increíble, pero mirá, Eduardo, parece un edificio nuevo, actual. Qué lindo. Acá está en ese lago, ves, el canal de acceso. ¿Vos les ha mostrado a ellos las fotos del molino en la vista aérea que tenés? Sí, creo que las han visto allí, hay un montón de fotos de ahí. Cada vez que pasaba el avión les sacaba una foto, así que tengo 200 fotos del molino. Es más grande de lo que a nosotros nos parece. Porque, claro, vemos como quien dice cuarta parte del edificio, ¿no? Y no te da la imaginación para tanta altura, ¿viste? Y es impresionante. Qué hermosura. Hace tiempo que no veía esa foto. Marzo de 1973. Una de las crecientes más grandes que hubo acá fue esa. Y ahí está el molino, claramente, bien lleno de agua. Estaba, como decía un vecino, bravetona la corriente. Había una corriente muy, muy violenta en las paredes del molino que nos cuestionábamos. Nosotros ahí teníamos 20 años, 21, y nos cuestionábamos cómo resistía la estructura a la corriente del agua. Porque realmente el motor era un motor de poca potencia y le costaba mucho vencer la corriente en las paredes del molino. Así que esa foto la recuerdo como si fuera ayer, perfectamente. Y no era fácil navegar en condiciones precarias alrededor de esa corriente ahí. Y sin dudas que ese edificio está bien construido, muy bien construido. Sí, la foto la conozco porque la sacé yo. Esas son dos primos y un amigo. Pero pasábamos de la mañana hasta la noche dando vueltas. Hasta donde dieron los rubros. Había otra diapositiva junto con esa que llegábamos aquí abajo. Pero llegamos a 15 metros de la orilla y ahí se acabó. Se apagó el motor sin más nafta. Y el otro volcaba los dos bidoncitos con patas arriba. Hasta la última gota habíamos quemado. Este es el mismo lugar. Todas más o menos de la misma. Son ahí atrás del monte. ¿Vos querías que yo te saque eso de acá dentro? No, no, se está viendo. No quería que sea afuera por... Ah, afuera. Este, después... Acá también. Después ya pasamos allá los corrales. Y la casa del vecino que se veía allá con un perro que tenía. Este compañero se me murió ahora. Este invierno. Eso es donde vos entraste. La cañada. Y acá estaba la resaca. Esto era el otro día que yo alcancé a cruzar a caballo. ¿Presionante? Nunca había crecido tanto, ¿no? No, no. Eso fue afuera. Después acá, poste. Esta se le veía en la punta, ¿no? ¿Y eso que es de alambrado? Un alambrado. ¿Y usted no vio ahí, no? Sí, eso es cierto a veces. No es en este momento, no. En ese momento yo tenía algo roto. No me acuerdo qué. Acá veníamos con nuestro vecino y un sobrino. Acá estaba la resaca del día anterior. Y acá dónde estaba el nivel. O sea que de altura había bajado allá como dos metros. Pero ahí teníamos una canoa que después anduví. ¡Vale! ¡Vale! ¿Es tu otra peona? ¿Es tu otra peona? ¡Ponete! ¿Qué pasó? ¡Dale! ¡Arcelín! ¡Gracias! A veces se creen un poquito, vamos a decir, o no tienen ni idea, no es que se crea, no tienen ni idea hasta dónde es el efecto de la naturaleza. Pero es difícil imaginarse que todos esos ajos son agua y que todo es agua y que todo es agua. Yo no sabría decir a ciencia cierta, no tengo idea si eso lo previeron y no les quedaba otra forma de hacerlo o no previeron lo que se crecía. Pero de cualquier forma eso no llega mucho más que al primer piso, digamos eso que vos subís ahí. Pero todo lo que vos tengas ahí adentro, que se inunde y se llene de barro y mugre, eso da trabajo a limpiar. No es imposible. Ahora, vos ponete cómo es la naturaleza, que ella me estaba preguntando hace un rato. Este invierno no hubo una creciente como la gente, que uno pudiera decir, navegué. Y otros años son cinco, seis, siete crecientes. Ponerle que los tipos inauguraron el molino ese, agarraron un año llovedor con seis, siete crecientes al hilo. Terminaban de limpiar y ya les venía otra creciente. Desilusión mucha. Desilusión. Gracias por ver el video. Todos o la inmensa mayoría nacimos de los barcos, de los barcos. Que se hayan adaptado es otra cosa, que se haya aclimatado, que hoy diríamos esta es mi tierra, no me cabe duda, no me cabe duda, ya no son el eco de Europa, no son para nada el eco de Europa. ¿El río salió? La vía de acceso y salida en aquella época, de esta zona. ¿La plaza de la Valencia? Única. ¿Fiestas suizas? Demasiadas. ¿La muerte del demonio tomador? Trágica y previsible según la historia. Tiene una idiosincrasia especial. Es difícil vivir en esta sociedad. T. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me encantaba ir a pescar, ir a acampar y una vez inclusive me escapé de mi casa y me fui ahí muy cerquita del molino y a los dos o tres días me agarró la policía y me trajo a casa de vuelta. ¿Cómo fue eso? Cosas de rebeldía, pero es una experiencia interesante. Es una experiencia interesante. El Rosario en sí, todo el arroyo Rosario tiene muchas cosas conmigo, muchas vivencias, digamos. Personas, muchas, muchas cosas que es difícil así de apuro poder contar, pero muchas cosas extraordinarias. ¿Ustedes quisieron preguntar una de ellas? Haber salvado a una chica de morir ahogada, supongamos, ahí cerquita del molino. Y uno de mis deseos sería que mis cenizas queden por ahí, abracando el cerro. ¿Conocen ustedes el cerro de la capilla? O sea, que se veía el cerro que está a la izquierda ahí, sobre la vía. No sé si ustedes vieron que había ahí un montículo de piedras grandes con muchos árboles. Bueno, encima de eso yo me subía y acá viene esta parte que podría leer ahora, ¿verdad? Yo me subía, no sé, tendría 13, 14 años, y entrecerraba los ojos. ¿Lo leo como lectura, perdón? ¿O qué leo como lectura, por favor? Cuando era un niño, desde aquella altura miraba al norte y entrecerrando los ojos, iba quitando todo lo nuevo para dejar las ruinas del molino en su silencio y atendía el llamado que tenía para mí su misterio. De pronto vi los cuernos de un ciervo entre la maleza y asustado salí corriendo para mi casa. En la mirada muda del niño que era, no sabía si había salido del monte o del recuerdo del incendio del molino. Nosotros trabajamos nuestros recuerdos. Les agregamos clima. Les agregamos a veces alguna trama. Nosotros de alguna manera lo trabajamos a nuestro gusto. Y yo creo que felizmente trabajamos también nuestro pasado. Esto para mí es importantísimo. Hoy, cuando llegas a cierta edad, ¿qué haces con tu pasado? ¿Lo mirás como nostalgia? ¿O lo mirás como una fortuna, una cantera de la que podés ir sacando esta pieza, esta otra? Si lo mirás como nostalgia, es porque estoy convencido que nosotros no somos nostálgicos de lo que vivimos plenamente. Somos nostálgicos de lo que no vivimos o no pudimos vivir. Es decir, si lo vivimos con plenitud, nos da fuerza para saltar hacia adelante. Esta es una forma de salir. es una forma de salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!